Cuando estés triste, ven, búscame Cuando el amor de un amigo te falte, búscame Si sientes frío, búscame Yo te daré mi calor, mis caricias, búscame Aunque tú me abandonaste No te guardo rencor, lo que quiero es que vuelvas Búscame, vente a mi mundo de sueños y de ilusión Búscame, búscame siempre amor Búscame, tú eres mi vida y las notas de mi canción Búscame, búscame siempre amor Cuando estés triste, ven, búscame Cuando el amor de un amigo te falte, búscame Si sientes frío, búscame Yo te daré mi calor, mis caricias, búscame Aunque tú me abandonaste No te guardo rencor, lo que quiero es que vuelvas Búscame, vente a mi mundo de sueños y de ilusión Búscame, búscame, tú eres mi vida y las notas de mi canción Búscame, búscame siempre amor Búscame, vente a mi mundo de sueños y de ilusión Búscame, búscame siempre amor Búscame, tú eres mi vida y las notas de mi canción Búscame, búscame siempre amor Búscame, búscame siempre amor Búscame, búscame, búscame sometimes